Ya sé que lo que voy a hacer es una locura que voy a tirar un móvil a la basura, pero bueno, todo se va por hacer un viral por mis fans. Mi número de teléfono es el 6... 6-6-7-6-5-6-6-6-7-2-22. Calentito, no se ha puesto la cosa. Ya lo debéis de tener. Ahora, pues nada, a esperar. Mensajes, llamadas, interacciones, de todo. ¡Buah! Ya lo del MiFan, MiFan ya debe de tener el... Habrá cogido bien el móvil. Aquí no hay trampas. Esto es real. Está pasando ahora, en tiempo real, en directo. Ya, ya. Ya llama. A ver, Whatsapps o algo, no... Ahí están entrando, no. Ya. Ya.